He elegido la obra desde el Puente de los Descalzos, Venecia, porque en este trabajo reciente, en el 2019-2020, están todos esos elementos que me interesan de la pintura. La relación existente entre el patrimonio cultural clásico italiano, la arquitectura y el urbanismo vinculado con el agua que actúa como elemento vital en nuestras vidas y como pretexto y reflexión con el paisaje circundante, adquiriendo protagonismo, buscando la convivencia de la abstracción de la mancha de espacios orgánicos con la linealidad de lo construido, el entorno respecto de su fisonomía, su luz, pero también la relación de lo transitorio del momento de la observación, del viaje respecto de nosotros mismos, de nuestros recuerdos y sentimientos, y la posterior elaboración de manera subjetiva en el estudio.